La Guam, presente en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2018. Encuéntranos en el stand 1543 y conoce las publicaciones que te ofrece la Guam. Y asiste a alguna de las más de 60 presentaciones de nuestros libros y revistas. Gracias por ver el video. Consulta nuestro programa de actividades en www.casadelibrosabiertos.guam.mx o búscalos en Facebook y Twitter como Libros Guam. 39ª Feria del Libro del Palacio de Minería. Mucho más que libros. Libros Guam. Lecturas que acompañan. Libros Guam. Lecturas que acompañan. No personalmente en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Gracias.